Tu suerte va a cambiar Bailando al son de la noche y su ritual Con diversión noto una mirada especial Y de pronto mis piernas parecen de goma Mi corazón un timbal Mi deseo se eleva como una paloma Hacia tu piel de metal Tu suerte va a cambiar La estrella del amor En ti se va a encender No dejes escapar Tu estrella del amor La que soñaste ayer Entre los dos La noche se nos muere de ser Puedo sentir que mi vida ya está a tu merced Tus palabras se envuelven como una galaxia Girando a mi alrededor Mis sentidos disparan un fuego que abraza Y me mareo de amor Tu suerte va a cambiar La estrella del amor La estrella del amor En ti se va a encender No dejes escapar La estrella del amor La que soñaste ayer Esta estrella nos dice que me pertenece Y que yo soy para ti Que no hay suerte mayor Que no hay suerte mayor que un amor Cuando creces Y nuestro amor es así Tu suerte va a cambiar La estrella del amor En ti se va a encender No dejes escapar Tu estrella del amor La que soñaste ayer Tu suerte va a cambiar La estrella del amor En ti se va a encender No dejes escapar La estrella del amor La que soñaste ayer Tu suerte va a cambiar La estrella del amor En ti se va a encender No dejes escapar La estrella del amor La que soñaste ayer Tu suerte va a cambiar La estrella del amor